Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el vídeo de esta ocasión les traigo lo último en cuanto al mercado de fichajes de Cruz Azul y es que parece indicar que Cruz Azul ya tendría su primer refuerzo de cara al próximo torneo así que acompáñenme en el siguiente vídeo antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma y bueno amigos y es que con información del periodista argentino Adriano Sibali se puede prácticamente confirmar que Ramiro Carrera jugador mediocampista ofensivo de Atlético Tucumán se estará sumando para jugar con Cruz Azul durante los próximos años con un contrato hasta 2025 todo parece indicar que ya se alcanzó un acuerdo y el argentino estaría viajando para sumarse a las filas de Cruz Azul el próximo martes esto pues al parecer es una ficha por el 50% del pase a cambio de 1.3 1.5 millones de dólares lo cual estaría pues ya cerca de llegar a su fin este esta contratación únicamente únicamente restaría por realizar los exámenes médicos para posteriormente pues estampar la poderosa en el contrato que lo estaría ligando a Cruz Azul por los próximos tres años no esta contratación pues ya se había venido comentando un poco en redes sociales ya la habíamos platicado un poco en el canal ya lo analizamos e incluso en algunos vídeos con Federico del canal MX y Sudamérica es un jugador que viene a gran nivel eso no lo vamos a evitar pero que como decimos no no tiene mucho a buen nivel de sus 7 8 años de carrera pues únicamente viene de su único año año y medio bueno todo parece indicar que este jugador será el primer refuerzo de cara a la próxima campaña del torneo que inicia el próximo año punto positivo es que viene en tiempo y forma viene con pues con la disposición de sumarse ya entrenar con el tiempo suficiente para adaptarse a la ciudad y posteriormente comenzar el entrenamiento comenzar su adaptación a la ciudad realizar sus trámites migratorios lo que no convence obviamente pues es su pasado no pero bueno ya tuvimos un caso de un jugador que si bien no había tenido la regular regularidad deseada por problemas de extracancha como les carneiro pues pudo rendir de buena manera sin ser nada sobresaliente lo hizo lo hace bien cumple es un es un jugador que cumple mejor que algunos otros con mayor cartel bueno esperemos que este caso sea similar no ya lo hablamos un poquito ramiro es un jugador de corte ofensivo un medio es un medio o interior un medio mixto como también nos había comentado Federico que ha sabido adaptarse a esa posición de ser un jugador que pueda con su sacrificio aportarle al medio campo tanto de forma ofensiva como defensiva entonces cualidades interesantes tiene hay que ver cómo se puede acoplar a lo que es el fútbol mexicano por ahí nos comentaba Fede que el dinamismo le va a venir bien que es un jugador muy correlón en en características no es similar a Rotondi como se había comentado no es tan extremo si lo puede jugar la posición en la comparación con Rotondi es que son jugadores que si bien no tienen un gran cartel son jugadores que venían muy bien del fútbol argentino Rotondi vino de menos a más luego vino una lesión que después no lo deja continuar de buen nivel entonces ramiro carrera es un caso similar jugador sin mucho cartel de Argentina que viene en gran momento a Cruz Azul bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego